¡Ah, que se la roban! Pues entonces establezcamos normas que acaben con la corrupción, pero no nos vengan a decir que el neoliberalismo administra bien la riqueza cuando América y Colombia están plagadas de dulcega y de pobreza. Este sábado, 20 de enero, en la Clínica Conquistadores en Medellín, falleció la controvertida senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba. La congresista estaba a días de celebrar su cumpleaños 68, el cual sería el próximo 25 de enero. El cuerpo de la senadora del Pacto Histórico permanece en el centro médico y según se ha podido conocer, falleció este mediodía, al parecer a causa de un infarto. Según se conoció, la senadora fue hallada inconsciente en su apartamento, por parte del equipo de seguridad, y trasladada de inmediato a un hospital, donde, pese a los esfuerzos médicos, fue declarada muerta sobre horas del mediodía. La senadora había enfrentado varios quebrantos de salud en los últimos meses, lo que provocó su hospitalización e incluso, que no se pudiera posesionar en su curul, el pasado 20 de julio del 2022, cuando el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras, la posesionó en la clínica donde se encontraba. El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte a través de su cuenta de X. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica. Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto, afirmó el mandatario. La carrera política de Córdoba estuvo marcada por su labor durante los mandatos de Álvaro Uribe 2002 a 2010, siendo una figura clave en las negociaciones para la liberación de secuestrados en poder de las FARC. Paz